Ah, peleta. Que ahí hay una señora que pregunta que para qué huérfanos es esto. ¿Para qué huérfanos van a ser? Para los huérfanos de padre y madre. Ah, que para, amor. Vamos. Suelta. ¡Suelta! ¡Cuidado, hombre! ¡Qué, hombre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vamos, de prisa! ¡Vamos, hombre, seguidme! ¡Vamos! ¡Vamos! Comeremos en el escorial y allí más tranquilos les daré el informe. Muy bien. Hola, buenos días, señores. Hola, ¿qué hay? Hola, hola, muchachos. ¿Qué hay, chicos? Ay, qué cansado estoy. ¿Qué hay, menín típico? ¿Cómo ha ido eso? ¿Qué hay? Hoy se ha curralado bastante. Va, hemos tenido rifa. Y si nos descuidamos, le vendemos una papeleta al dueño del coche. ¿Y eso? Esto por la tontao este, que siempre avisa en el último momento. Es que no se fija este chico. ¡Cuidado, hombre! Que me tiras la leche y la acabo de preparar. Tres tintos. Perdón, Ramón. ¿Qué? ¿Cómo se ha dado el metro hoy? Mal. Cuatro sañas y medio vacías. Es que estamos a final de mes. Los finales de mes son terribles. ¡Hola, señores! Hola, ¿qué hay? Hola. ¡Vaya calor! Aquí se está fresquito. Si vinieses de abrir siete tancas en la calle Juan Carral, ya me dirías tú a mí. Claro. ¿Qué tal se ha dado el comerciante? ¡Ay, fuma! Tú te callas. A estos no se les puede dejar hablar. ¡Somos bestias! ¿Qué son muy bestias? Eso es, tío. ¿Me prestas una botellita, don Ramón? Cómo no, sí, señor. Muchas gracias. Buenos días, don Ramón. Adiós, hijo. Adiós, don Ramón. Adiós. Nos faltan doscientas veinte pesetas con sesenta céntimos. ¡Qué lástima! Si tarda media hora más, el dueño del coche las tenía, ¿no? Hay que sacarlas como sea. Sí, mi diez por ciento. ¿Cómo tu diez por ciento, sinvergüenza? Nos falta dinero y encima pides. Eso son cosas vuestras. Es el salto de Julita. Pero yo no estoy enamorado ni es mi hermana. Entonces, ¿no quieres colaborar en el regalo? Dilo, dilo ya, desagradecido. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pedazo de golfo materialista. ¡Mal amigo! No le des ni una peseta. No se la merezco. ¿Qué le voy a dar? Bueno, sí. Si os ponéis así, colaboro. Pero, ¿podría pedir otra cañita de vino para mojar? Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, señor Lea. Buenas tardes. Adiós. Vamos, Katy. Termine ya el crucero por el Mediterráneo. Don Arturo va a pedir la firma de un momento a otro. Que espere. Qué inconsciencia. ¿Cómo se nota que usted no tiene que dar la cara? Para usted pasar la firma es como pasar la dipteria. Peor todavía. Yo ya estoy acostumbrada. Entro con el bolígrafo apoyado en el blog y nada más abrir la puerta, la ametralladora. Fecha de hoy, señor director del Hotel Samoa. Fecha de hoy. Cadena de hoteles Costa Azul. Niza. Muy señores nuestros. Dos puntos. Nos permitimos molestar su atención para arrogarles. Tengan a bien cubrirnos. Coma. A la mayor brevedad posible. Coma. El saldo que a nuestro favor arroja su estimada cuenta y que asciende a francos cuatro millones trescientos veinte mil. Punto. Esperando vernos complacidos y anticipándole las gracias, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Gracias!